El Intendente Municipal Matías Rapalini puso en funciones al nuevo Jefe de la Policía Comunal, Comisario Ariel Álvarez. Agradecer a Marito, su Mariscuriana, y bueno, estamos acá, también nos está acompañando el señor que es del Foro de Seguridad de Granse, al Director de la Academia, agradecer a Gustavo Díaz, a su Comisario Oviedo, a toda la prensa, al Gabinete, que bueno, acompañaron. Bueno, acá estamos hablando, en el día de hoy nos estábamos remoto para darle, bueno, nombrarnos las funciones del Comisario de Maipú, de la Delegación de Maipú, de la Comunidad de Maipú, así que bueno, al Comisario Ariel Álvarez, que bueno, que va a ser el que nos va a acompañar, esperemos que por mucho tiempo, bien, y así que bueno, contentos por, bueno, concretar después de tantas ideas y venidas, que fue, bueno, las charlas que hemos tenido con Ariel, así que bueno, contentos, agradecer a todos, y bueno, agradecer a Ariel que haya decidido, bueno, venir para la Comisaría de Maipú. Bueno, como decía el Intendente, se dio, por fin, ya en otras oportunidades, había estado casi, por venir a Maipú a trabajar y no se dio por diferentes circunstancias, por haber trabajado en otro destino, como en esta oportunidad también era complicado, porque desde hace tres meses que venimos hablando con el Intendente y sé que hizo muchísimas gestiones para que yo pueda venir a trabajar acá, que era difícil cuando se inició estas conversaciones, porque yo estaba trabajando en otro destino de la Policía y tenía que terminar lo que había empezado, de hecho, hasta el día de finalización de la función que esta venía desarrollando, no pudimos empezar ya a acelerar las gestiones para venir, siempre estuvo el deseo de venir, más desde esa vez, en el año 2010-2011, que casi estábamos a cargo y tuvimos que volver a la dependencia que estaba, porque no se dio particularmente la circunstancia de la superioridad, dispuso que siga cumpliendo funciones en una comisaría del ámbito departamental Dolores, así que bueno, después viajé para mi pueblo, para Abranza, en donde hice una gestión de jefe comunal, que estaba en un momento complicado en la localidad en materia de seguridad, y una vez revertido eso, pasé a cumplir funciones en la academia de policía, y bueno, terminado el curso, pudimos hablar con el mayor, con el jefe departamental Dolores, que también hizo las gestiones correspondientes, que eran también el AIP, y imagínense que yo estaba en una localidad muy lejos de Maipú, pero bueno, atento a la cercanía, al conocimiento que tengo de tantos años de venir a esta localidad, y la cercanía familiar que me une lazo con mis familiares en esta localidad, bueno, eso que con la predisposición de todas las partes se pudiera dar. Primero, como todo, cuando uno llega a una localidad en materia de seguridad, lo que vamos a hacer es primero establecer qué es con lo que contamos, para poder obviamente tomar la dimensión de la problemática que haya o que no haya, para poder diagramar las medidas del cliente. Como primera instancia, agradecer a la confianza del intendente, y tratar de estar a la altura de las circunstancias para poder desplegar las actividades preventivas que se merezcan en la localidad. Empeño, compromiso, lograr que el personal vaya tomando dimensión de lo que es trabajar en el pueblo donde uno vive, cuidarlo, protegerlo, cuidar a sus familias, a las familiares de sus compañeros, y a todos los vecinos que componen el partido, y bueno, en esa instancia ver, después de una evaluación de los elementos que contamos y la problemática y la idiosincrasia, que por ahí uno la conoce porque visita constantemente Maycud, sabe que no hay mayores inconvenientes, pero que son todas cosas atendibles, así que bueno, predisposición, lograr que el personal tome esa conciencia, ese compromiso, esa responsabilidad, y bueno, después, obviamente, las medidas preventivas que sean necesarias. Intendente, el hecho de que tenga familiares en Maipú, que se sienta bien relacionado, ¿eso fue lo que pesó para hacer las gestiones para que él esté aquí hoy? No, en realidad, el señor Arizo me lo recomendó para que empezáramos a charlar, él en una de las oportunidades que vino a visitar a su familia, nos juntamos, nos reunimos a charlar, como decía recién, hace tres meses, y bueno, yo le planteé un poco todo lo que yo quería para, bueno, para que ocupara él el cargo, y bueno, obviamente, después de esa charla, creo que tanto él como yo quedamos muy conformes, y bueno, obviamente que ahí empezamos a gestionar, él me hizo un pedido, que este pedido fue que él quería terminar con la formación de la academia, a lo que, bueno, hicimos todos los trámites para empezar a trabajar, y realmente, bueno, se fueron dando todas las cosas, y bueno, agradecerle también a Aristu, que realmente hizo mucho para que él esté acá, y bueno, obviamente a toda la, al municipio de Bransen, que realmente el intendente, cuando lo llamé, bueno, me dio muy buena referencia, quizás sea muy importante, de Ariel, y bueno, realmente ahí empezarás a gestionar todo arriba de lo que es el ministerio, que realmente había muchas intervenciones para que se hiciera la historia, pero bueno, por fin podemos llegar a que hoy esté Ariel con nosotros. Más que nada, dar la bienvenida, como bien digo el intendente, estábamos todos bastante, llamémosle, inquietos por la llegada del nuevo comisario, y bueno, brindarnos a lo que esté a nuestro alcance para que haga una buena gestión y para que salga un buen trabajo, siempre en conjunto, y bueno, brindando el compañerismo.